Los babuinos, subvenidos a ser únicos de los propados, los persiguen desde temprana edad y los aterrorizan siempre que los encuentran. Dipelevi no sabe muy bien si correr o luchar. De un modo u otro, la cacería de la cebra no atendía. Las cebras sobreviven a las poblaciones de depredadores, dando a luz todas a la vez, produciendo tantas crías que incluso leones y opardos no pueden mantener el ritmo. Ahora la tensión es alta. Una cebra está en problemas. Para ellas no es bueno permanecer en tierra después de dar a luz. Los depredadores reconocen la vulnerabilidad y siempre están listos para aprovecharla. Si está demasiado cansada para deshacerse de la placenta o si su cría nació muerta, es difícil saberlo. Pero este perfecto caballo nunca correrá libre, sin importar todo el ánimo que ella le dé. Los buitres volando en círculos rara vez son un espectáculo agradable para un leopardo. Pero hoy podrían ser su solución. Podría bajar y capturar la pequeña cebra antes que ellos aterricen. Pero no lo hacen. Tiene un pequeño problema. Que estableció su residencia en la base de este árbol. Un viejo y gruñón búfalo es quizá uno de los mayores peligros que puede enfrentar. Por ahora debe esperar. Un viejo y gruñón búfalo es quizá uno de los mayores peligros que puede enfrentar. Y aprovecha la oportunidad que hay entre la partida de la madre y el descenso de los buitres para devorar. Esta tármica podría funcionar para él. Gran parte de la dieta de los leopardos escaroña y acaba de aprender una segunda lección. La sincronización es crucial. Pero los babuinos... ...no buscan su prensa. Los babuinos quieren un pedazo de duro. Una sola mordedura de un babuinos se infectará en cuestión de... ...pero instintivamente el cabellón mientras tenga sus afilados colmillos al descubierto... ...puede inclinarlos y hacerlos por seguros. Por hoy su piel está a salvo. Pero la manada se queda cerca en caso de que puedan atraparlo en campo abierto... ...para asegurarse que no sea él quien lo sorprenda en la noche. Sus patas no han dejado de crecer. Han pasado unos meses y finalmente está adaptado para las alturas. Cuando se acomoda en la rama perfecta, que con frecuencia es una quigelia africana... ...igual a donde nació, muestra un rasgo inusual en otros datos. Tiene un sueño muy profundo. Encerrado en su mundo de sueños, es totalmente inconsciente de la hormigueante vida a su alrededor... ...e incluso directamente bajo él. Son los reconocidos llamados de un picabueyes, los que lentamente invaden sus sueños... ...y lo traen de vuelta a la realidad. Y casi lo hacen caer. Mientras se lame a un somnoliento, divisa una presa fácil y entiende lo que puede hacer. Desciende cuidadosamente, en silencio. Verificando dónde ubica cada pata. Buscando no tropezar y caer de repente. Entonces tengo ni liaison... ... ... Aperliza su ángel y ejecuta su casilla. Muchas gracias. Como un ángel guardián, su madre observa el desempeño de su hijo desde el otro lado del bosque. El pequeño dijo que le adivies ahora a la árbita. El pequeño dijo que le adivies ahora a la árbita. En los días siguientes, saborea su éxito y permanece oculto bajo las ramas, lejos de los pultres. Esta creciente multitud no tiene nada que ver con su presa. Se siente obligado a investigar. A pesar de que el gigantesco cadáver es más que suficiente para todos, los agresivos carroñeros luchan por cada trozo. Esa es su naturaleza. Pero no es el alboroto de los buitres el que hace descender a Vigelén y de su árbol esta vez. Los cazares han sido una molestia constante en su vida. Desde que era un pequeño cachorro. Mientras ellos desencadenan una lucha por un trozo de esta quirafa, Vigelén se acerca para investigar estos agitados y pequeños chacales. Vigelén se acerca para investigar estos agitados. Vigelén se acerca para investigar estos agitados. Atrae a chacales y venicilerones. Pero es un ejercicio de alto riesgo y él tiene su propia patrón. Una entrada explosiva le ofrece unos valiosos segundos. Primero un poco de maltrato a uno de los apestosos buitres. Ni siquiera un leopardo rehusará a algo de comida. Y luego debe examinar qué causa tanto alboroto. No hay nada de malo en probar carne de girada. No hay nada de maltrato a uno de los apestosos buitres. De que Ledy se está convirtiendo más en carroñero que en cazador. Pero no recibirá la satisfacción de una presa ni otro beneficio de la carne seca de una jirafa pisoteada por los buitres. Y el ruido de los chacales atrae más su atención. Su instinto le obliga a evitar ese llamado. Quizás después de todo, venir a investigar fue un error. Los ladridos de los chacales han atraído a alguien más. La gran hiena hembra lo supera en peso. Y tiene casi 30 centímetros más que él. Sus mandíbulas pueden trozar huesos. Podrían desgarrar su cuerpo como una sierra a través de la carne. Ahora es cuestión de actitud. Este inexperto macho asume la actitud adecuada. La hiena se siente intimidada. Y aunque el opaco lo sabe, esta hiena no se deja en la vida. Ahora de que Ledy está listo para mostrar su furia a quien se cruce en su camino. De repente, el juego del gato y el ratón se cruzan. Con una buena comida esperando en un árbol no muy lejano. Pero esto no se trata de comida. Mató al chacal por una buena razón esta noche. Es un mensaje para todos en la serpa. A medida que Ledykelevi siente mayor fortaleza, está listo para enfrentar diferentes retos y presas más variadas. Pero un enorme pacópero puede ser demasiado ambicioso. Eso impulsa al leopardo a algo que pueda ser un poco más controlable. Ubica cuidadosamente sus patas. El menor desliz podría despertar a las crías. Ya casi puede saborear su éxito. Con frecuencia los mejores planes son frustrados por al gran lechón que asoma su nariz en el momento equivocado. O al menos les distrae y les pone en movimiento. Él está descubierto y tratando desesperadamente de ocultarse en su propio tiempo. El menor deslizaje en la serpa. Cuando queda atrapado frente a frente con un pacóquero Sus opciones son limitadas Una de ellas es fingir que nada ha pasado O puede evocar algunas moscas invisibles O simplemente abandonar la escena con dignidad Mientras todavía la tenga Tan hermoso como es Vicalelli todavía tiene que hallar ese lugar especial en la espesura En el cual sobrevivir Para hacerlo, este leopardo fuera de lo común Debe hallar lo único que debe tener un felino Un lugar propio Tal vez sea un húmedo pantano donde sus enormes patas pasarán desapercibidas Tendrán que seguir los oídos y los aromas entre ellos Deberán seguir cautelosamente en la maturada Formas fantasmales Presas casi invisibles Y mientras trota lejos de la selva Se convierte en un verdadero leopardo Desaparece entre la alta hierba Y se interna en un mundo clandestino Ideal para él Qt shelter Oh Agar Hmm Mmm Am 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 Cuando se mueve, se desliza como un pasador y todo finalmente se manifiesta en un momento de extraña perfección. Y aquí las posibilidades de supervivencia son las más elevadas. Es el amo de su mundo. Pero esto es Botsuana, donde desde 2011 los leopardos están totalmente protegidos. En otros países tener esa magnífica piel es una maldición. Si hay lágrimas verdaderas por el leopardo, deben ser derramadas aquí. En sólo cinco años, un cuarto de un millón de leopardos fue en la ciudad. En otros países en total, leopardos han disminuido de 700.000 a sólo 50.000. La masacre continúa mientras usted observa este programa. Los matamos no por su ferocidad o porque representan una amenaza para nosotros, sino porque nos encalda su increíble belleza. Y tristemente, nos amamos más que a Dios. Los animales son tan sorprendentes. Y hicimos un canal. Solo para ellos. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.